La actriz sorprendió con una increíble imagen al lado de su familia. Victoria Rufo ha demostrado ser una gran amante de las redes y no pierde oportunidad de compartir con sus seguidores sus populares vídeos de baile, así como diversas fotografías familiares y al lado de sus compañeros de trabajo. Recientemente, la Queen, como ha sido nombrada por sus admiradores, publicó una hermosa fotografía de su niñez en el marco de la celebración del Día del Niño el próximo 30 de abril y dejó a relucir que fue una gran etapa en su vida. Importante fotografía para mí. La niñez escribió junto a la postal en blanco y negro en la que aparecen dos niños y una bebé, así como dos mujeres, sin que la actriz señalara quién era dentro de la bonita fotografía. Ante la tierna publicación de la actriz, los mensajes por parte de sus seguidores adornaron la imagen. Los recuerdos que guardamos en fotografías y en nuestra memoria, qué hermosa fotografía, lindos recuerdos. Imposible olvidar tan bellos recuerdos, se puede leer. Actualmente, la guapa actriz se encuentra con los grabaciones de Corona de Lágrimas 2 Minutos, proyecto que regresa después de 10 años tras un éxito rotundo y que, además, conserva a casi todo su elenco original, además de nuevos rostros, como el de Geraldine Bazán quien tomó el lugar de Adriana Lubier. La fecha de estreno del melodrama del productor José Alberto Castro todavía se desconoce. Sin embargo, se espera que sea en los próximos meses en los que se pueda ver de regreso en la pantalla a la familia Chavero y continuar con una de las historias que más ha cautivado al público en la última década.